Hola mi gente linda de YouTube, ¿cómo están? Espero que estén de lujo. Por fin, sí, por fin les traigo la parte número 9 de los tutoriales para aprender a usar Blender como editor de videos. Y por fin, en esta parte número 9, aprenderemos a exportar nuestros proyectos como archivos de video. En Blender podemos editar en una gran cantidad de codecs, formatos y contenedores de video. Pero yo les voy a mostrar el que ocupo, que me permite subirlo a YouTube, verlo sin ningún problema en el computador y también ingresarlo de nuevo a Blender como si fuera un strip de video. Por lo tanto, he hecho una pequeña plantilla o demostración de transiciones de fotos y esto es lo que vamos a exportar. Esta foto la saqué yo hace algún tiempo atrás y como pueden ver es un video bastante sencillo, pero es para la demostración para poder exportarlo con Blender. ¡Excelente! Vamos a movernos acá y también acá porque queremos hacer una ventana de propiedades. Si no tienen idea de cómo estoy haciendo esto, les recomiendo que vean mis videos anteriores. Muy bien, ahora que está esta imagen, vamos a poder trabajar en la exportación del video. Aquí, donde dice dimensiones, vamos a dejar estas por defecto, claro que ustedes pueden ponerle lo que quieran. Y aquí vamos a poner 100%. La tasa de cuadros la vamos a dejar esta vez en 24, pero ustedes la pueden poner en la que más les guste. Pero me estoy dando cuenta de que va a ser bastante aburrido esta transición de fotos sin tener una música. Así es que brevemente le voy a agregar un sonido. Vamos a elegir cualquiera, la vamos a poner. Por supuesto, el strip pasa mucho más allá del fin del video. Por lo tanto, lo vamos a cortar. Vamos a borrar lo que sobra y ahí entonces queda con un strip de audio. Bien, estábamos aquí en dimensiones. Pusimos esto en 100%. Los cuadros, la tasa de cuadro la dejamos en 24. Ustedes pueden poner la que quieran. Y aquí, donde dice, vamos a colapsar este. Y me dice output. Este es el importante. Por defecto está en la carpeta de archivos temporales de sistema, pero nosotros queremos que quede en la carpeta que nosotros elijamos. Por lo tanto, me voy a ir a mi carpeta personal y voy a elegir videos y le voy a poner un nombre. Video muestra. Vamos a poner aceptar. Si pueden ver acá, dice que va a exportarlos en imágenes png. Cuando elegimos esto, exporto una secuencia. Por lo tanto, si mi video dura 450 cuadros, Blender exporta 450 imágenes en png. Pero ahora queremos que sea inmediatamente un video y el codec que les recomiendo es mpeg. Al hacer esto, cambia el menú y ahora dice aquí abajo encoding. Vamos a expandirnos un poco para que puedan ver bien y donde dice formato sale mpg-2, pero vamos a elegir mpg-4. Y ahora, donde dice codec, vamos a elegir h.264. Si pudieron notar, hay otras muchas más opciones, pero yo les recomiendo que ocupen esta. Ahora, si ustedes quieren experimentar, pues bienvenido. A donde dice audio codec, por defecto no sale ninguno, por lo tanto el video no tendría ningún audio. Aquí vamos a elegir mp3. Y en el vibrate ustedes pueden variar la calidad del audio, pero yo creo que en 192 y como este es un video de demostración solamente, así que lo vamos a dejar así. Bien, una vez hecho esto, recién podemos subir y si se fijan aquí arriba hay tres botones. Render, que hace una vista de la imagen donde está la línea verde. Animación, que exporta el video y audio, que hace una mezcla si tienen distintos canales de audio. Por lo tanto, ahora vamos a presionar animación. Si se fijan, toda esta sección de blender cambió y ahora en vez de ser parte del secuenciador, se llama UV slash image editor. ¿Y qué se muestra acá? Se muestra la renderización de nuestro proyecto de video. Si podemos ver acá arriba, se muestra el cuadro que está renderizando. Aquí arriba se muestra un tiempo estimado de cuánto se demora en renderizarlo y aquí hay datos de sistema como el uso de la memoria RAM. Si se pueden fijar, está exportándolo bastante rápido. Esto va a depender, por supuesto, del equipo que ustedes tengan, de cuánta memoria o procesador también tengan y también va a depender de cuál largo sea su proyecto de video. Vamos a poner pause y vamos a volver cuando esté a punto de terminar. Muy bien, ya está a punto de terminar y aquí arriba se muestra el progreso de lo que está renderizando en el secuenciador. Bien, y ahí terminó. Vamos a minimizar blender y vamos a buscar en nuestros archivos el video y lo vamos a abrir. Y ese fue el breve video. Ahora está listo para que puedan subirlo a internet y está listo también para que puedan agregarlo al secuenciador como un strip de video. Bien, y ese ha sido el video tutorial para esta vez. Les agradezco mucho que lo hayan visto. Por favor comenten, suscríbanse, compartan y nos vemos en la próxima.